Este año se van a otorgar 400 becas estudiantiles al nivel primario, más 12 becas para el nivel terciario y universitario, y 5 becas más para los mejores promedios de aquellos alumnos que estén cursando magisterio. Bien, este alcance que tiene primario, secundario, terciario... y universitario, y sobre todo queremos recalcar que es la primera vez que se va a otorgar las 5 becas a los mejores promedios que estudien la carrera de magisterio docente. Eso en las 5, ¿qué requisitos hay para las 400 becas? Bueno, esto se apunta a un sector de la sociedad de mayor vulnerabilidad que tiene que ver con, se hacen encuestas socioeconómicas para llegar y otorgar las becas. Esto ya se viene otorgando este tipo de becas, no son renovables. Esto que quiere decir que los requisitos volvemos a pedirlo y tiene que ver con una selección que, bueno, lo hace la Secretaría de Educación. Claro, acá estamos también con Claudia Arribaya, quien es directora de gestión, y le vamos a consultar cuáles son, además, los requisitos, dónde se tienen que anotar, porque lo que entendí, lo que decía el secretario, quien tenía el año pasado la beca no es que automáticamente la tiene, sino que tiene que volver a hacer el trámite. Sí, tiene que volver a anotarse. Esto se hace junto con la gente de Acción Social, con las asistentes sociales, con la gente de Educación, con Fabiana. Nosotros hacemos una encuesta socioeconómica, luego pasa a la parte de Acción Social y ellos también tienen entrevistas con la gente que solicita las becas, y bueno, de ahí se entrega. Este año van a ser 400 becas de 350 pesos que van a ir desde marzo a diciembre. No son renovables porque muchas veces la gente viene y dice, yo tuve el año pasado y este año la voy a volver a tener. No, porque muchas veces, bueno, las situaciones cambian en cada casa y cada vez tenemos más y más necesidades. Así que cada vez vamos iniciando nuevamente las encuestas para ver a quién se les va a otorgar. Arranca de cero, es decir, que esto es importante recalcarlo porque aquel que la obtuvo el año pasado, que no se presenta a cobrarla, sino que concretamente tiene que hacer el trámite y a la vez también abre para otros que no estaban anotados, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. No, lo que hay que aclarar que son fondos propios de la municipalidad, esto para que los vecinos se queden tranquilos, que los recursos propios que el vecino paga como impuesto, bueno, parte de esos recursos van, por ejemplo, a la beca para los estudiantes. ¿Ya se pueden anotar esto desde cuándo arranca, dónde y hasta cuándo tienen plazo? Le consultamos acá a Fabiana. Sí, mi nombre es Fabiana. Bueno, yo ya les cuento bien la fecha donde comenzamos con las becas. Las becas se van a hacer el trámite para anotarse en la Casa de la Cultura, en la parte del Zoom. Y los días van a ser del, ya te digo bien, del 14 de febrero hasta el 20 de febrero. Estos días van a estar la información, la vamos a poner en los distintos medios, en la municipalidad, en la Casa de la Cultura, porque la gente se va a venir a anotar con el adulto responsable, va a tener el día que tiene que venir a anotarse con la inicial de su apellido. O sea que vamos a tener los apellidos que empiezan con A, B y C el miércoles 14 de febrero. Los apellidos que empiezan de la D a la I el jueves 15 de febrero, de la J a la N viernes 16 de febrero, de la O a la R el lunes 19 de febrero, y de la S a la Z el martes 20 de febrero. Esto va a ser Casa de Cultura, que es en 25 de mayo y alem, de 8 a 12 horas. Bien, ¿y qué documentación presentan? Nosotros en la Casa de la Cultura, a partir de mañana, vamos a estar dando los requisitos y los días para que la gente pueda acercarse. Ya estos días se ha acercado mucha gente a pedir información. ¡Gracias!